La 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 Ay, síguelo cansando, hacer y no te pares Me dice quien me quiere, viene a media corazón Y ven, métete adentro, tú sabes Si es que tienes sentimiento, tú guau, guau Póquelo, deja el mareo y sale a resolver Deja el mareo y sale a resolver Ay, si quieres, báilalo, rica, si te gusta, escúchalo Póquete ese ritmo, camaleón Y esto va a sonar como un cañón Un camión en mi transportación De bomba, de rima y de presión La fama, de acrima y decepción Cuando te abandona la creación Frustración te funde la canción Que más te gustaba y no nació Tú dices que fula, ño, fulo No sirvió que fula, ño, fulo Póquelo, deja el mareo y sale a resolver Deja el mareo y sale a resolver Deja el mareo y sale a resolver Moviendo el tráfico Haciendo a mi música iléxico Yo soy un ritmo maniático Mono a tomaría H en México Viendo que este mundo trágico Complejo a la vez irónico Predominado económico No importa el valor estético Y ya estoy perdiado del tracto Fue por el abuso del poder Al que no está en la quiera joder Sin saber que el mundo va a caer Por su propio peso sin querer Cosas como estas debían saber Osama Vila de Bullshacker Un copio pa' eso, po' comer Te manda, manda por un papel La verdad que se acabó es querer Y no está bien Y síguelo cantando hacer No te pares Me dice quien me quiere Viendo a media corazón Y me metete adentro Tú sabes Si es que tienes sentimiento Toma, guancú Oye, lo Te armaré Y sale a resolver Te armaré Y sale a resolver Te armaré Te armaré Me anlatte Te armaré Te armaré Y sale a resolver Te armaré Te armaré Te armaré Título Te armaré